Gerard Departier, actor conocido por películas como El hombre de la máscara de hierro, ha sido acusado de comportamiento sexual inapropiado durante el desempeño de su labor profesional. Un total de 13 mujeres han señalado al intérprete francés al que denuncian por violencia sexual, tal y como ha revelado un artículo publicado por el medio francés Mediapart. Mediapart explica que las acusaciones están vinculadas a 11 películas y series que el actor lanzó entre 2004 y 2022, incluyendo títulos como Marsella o Bit House. Los hallazgos fueron fruto de una investigación que duró varios meses y que se llevó a cabo a raíz de unos rumores y comentarios en redes sociales sobre el trato de Departier hacia las mujeres. Los abogados del actor ya se han pronunciado afirmando que las acusaciones se basan en evaluaciones muy subjetivas y juicios morales. Por su parte, el actor niega formalmente todos los cargos que puedan caer bajo la ley penal.